El mismo viernes en que Rajoy daba un paso atrás en su empeño en convertirse en presidente del gobierno sin renunciar del todo a intentarlo, el caso de la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas convertía al PP en el primer partido investigado en un proceso judicial. Y recordemos que investigado es la nueva denominación legal para imputado. Así es, queridos amigos, el Partido Popular es el primer partido político obligado a comparecer como investigado. Y sí, el Código Penal llama investigados a los imputados. Lo mismo que los petit suites ahora se llaman danoninos, las natillas danet y los yogures griegos oikos. Lo que significa dos cosas. Una, que está imputado el partido más votado de nuestro país y dos, que la reforma del Código Penal la llevó a cabo Danoni. Como seguramente sabéis, el pasado 15 de enero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura de la causa sobre la destrucción y borrado de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas en la sede de Génova. La audiencia considera prematura la decisión de la magistrada María Esperanza Collazos, que en octubre de 2013 archivó dicha causa sin practicar ninguna diligencia. Esta reapertura implica dos nuevos imputados. Uno, como hemos dicho, es el propio PP. Y la otra, la actual tesorera del partido. Carmen Navarro. Sí, habéis oído bien. La última tesorera del Partido Popular también está imputada. Con Gürtel y el caso Bárcenas, el PP ha conseguido un póker de tesoreros imputados. Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y ahora Carmen Navarro. Pero no es el único. Antes del caso Bárcenas, existió el caso Naseiro. Repóker de tesoreros. Está claro, queridos amigos, que el Partido Popular tiene una mano ganadora. Lo que está por ver es que tenga una mano inocente. Gracias.